7 de diciembre de 1944. Las fuerzas aliadas cruzan la frontera entre Bélgica y Alemania, encontrando fuerte resistencia cerca del pueblo de Bernstein. Descollando sobre la población está la Colina 400, que proporciona a los observadores de la artillería alemana una vista perfecta de las fuerzas aliadas en todas direcciones. Devastadoras descargas de artillería dirigidas desde la cima infigen cuantiosas pérdidas a los aliados. Ahora el segundo batallón de los rangers norteamericanos se prepara para tomar la colina e impedir que los alemanes la utilicen. ¡Atención! El batallón quiere que para mañana a última hora nos estemos helando el culo en lo alto de esa colina. Pero antes tendremos que echar a los alemanes de este pueblo. ¡No se separen! ¡Vamos! Vale, voy a su lado. ¡Infantería alemana! ¡Plata baja! ¡Derecha! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Vamos! ¡Hoyos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ßer al de Seguro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Granada alemana! ¡Huyan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay más enemigos! ¡En la planta de abajo! ¡Requiren su delito! ¡Casa despejada! ¡Casa despejada! ¡Casa despejada! ¡Casa despejada! ¡Infantaría alemana! ¡Al otro extremo de aquellos barriles! ¡Elimínenlos! ¡Nazis! ¡Certo de los sacos de arena! ¡Frente a nosotros! ¡Un alemán menos del que preocuparse! ¡Infantaría alemana! ¡Arriba! ¡En la unidad! ¡Infantaría alemana! ¡Los alemanes de encima! ¡Ale! ¡Infantaría alemana! ¡Los alemanes de encima! ¡Ale! ¡Infantaría alemana! ¡Adende a la cárcel! ¡Infantaría aleman一個! ¡Ale! ¡Anís! ¡Ale! 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 ¡Arriba! ¡En la última rama! ¡El enemigo abatido! ¡Soldado! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Es en América! ¡Arriba! ¡En la última planta! ¡En esa casa! ¡Disparen a esos cabrones! ¡Primer pelotón! ¡Regrúpense en el control de carretera! ¡Muy bien! ¡El camino está bloqueado! ¡Atajaremos por el este! ¡Adelante! ¡F誰 de Janssen! ¡Con menudo! ¡Arriba! ¡Un hermana alemana! ¡Corran! ¡Inmonstería enemiga! ¡Junido alto salto de arena! ¡Fuerente a nosotros! ¡Venga, Alemán! ¡Tu hermana me dijo que te saludara! ¡Venga, Alemán! ¡Venga, Alemán! ¡Lasco! ¡Que no se separen! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Vamos al norte, hacia esos morteros! ¡Vamos al norte, hacia esos morteros! ¡Vamos al norte! ¡Venga, Alemán! ¡Vamos! ¡Vamos al norte! ¡Vamos al norte! ¡Vamos al norte! ¡Dalea! ¡Vamos al norte! ¡Vamos al norte! ¡Vamos al norte! ¡Laylor! ¡Vaya allí y acabe con esa MG-42! ¡Una muerte más! ¡Nazis! ¡Juntos al muro bajo! ¡Elimine su infantería! ¡Lasco! ¡Juntos a mí! ¡Masar Lee! ¡Masar Lee! ¡Masar Lee! ¡Masar Lee! ¡Tenemos que regalar! ¡Irrago el estatus de Hauptcapacidad en el nordeste! ¡Por favor! ¡No! ¡Escuchad! Despejemos esta casa! A mi orden echad abajo la puerta y liquidad a esos alemanes. ¿Preparados? ¡Ahora! ¡No se separen! ¡No 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 separen! ¡Mortero alemán en el Camposanto! ¡Silenciad esos morteros! ¡Tenemos que limpiar esa iglesia! ¡Empearkan! ¡No separen! ¡Astrabagos! ¡No separen! ¡Astrabagos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!